Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Atentos a lo que ha pasado con el periodista Pedro Ruiz Ya sabéis que a Pedro le metieron en toda esta historia de Rocío Carrasco hace unos cuantos meses Cuando rescataron una entrevista de Rocío Jurado y la intentaron retorcer para que pareciera otra cosa Y Pedro empezó a aclarar que lo que había dicho Rocío Jurado era atacando a la telebasura y todo esto No defendiendo a su hija ni llamando maltratador a nadie A partir de ahí ha estado haciendo apuntes de las opiniones de las cosas que están pasando Y el último aporte que ha dado me parece muy interesante Dice Telecinco empieza a virar sus churicolores, los números caen y las serpentinas palidecen Satisban formalidades impostadas, hay mucho que reformar, sobre todo conductas en los despachos Llega la conciencia ficción ¿Qué quiere decir con todo esto? Que a él le consta que va a haber cambios poco a poco significativos En los que se van a arrepentir un poco de las cosas que han dicho Y en los que intentan simpatizar con el espectador Aunque ellos opinen o piensen que tenían que haber hecho lo contrario Dicho en plata, Rocío Carrasco por ejemplo Que no está apareciendo ni en el homenaje de su madre Es un ejemplo claro de que Telecinco le está dando la espalda Es un ejemplo claro de que Telecinco está intentando amortizar esos contactos que tiene firmados Que tiene que hacer sí o sí, pero que le están restando credibilidad y audiencia Otro ejemplo, este martes va a haber un especial de 50 minutos Como si fuera la forma roja del concierto por el día de la mujer Un concierto que ha sido un fracaso absoluto y que no interesa a nadie Todo lo que tiene que ver con Rocío Jurado como feminista no se lo cree ni el apuntador Entonces, tengo que aplaudir estas palabras de Pedro Ruiz Porque demuestran que él, que está dentro del sector Sabe que Mediaset está poco a poco dando pasitos hacia atrás Y dejando a Rocío Carrasco por fin suelta, ¿no? Tienen que hacer lo que está firmado en contrato Pero cuando acabe la serie de nombre de Rocío Que ya tenía que haberse estrenado hace muchísimo Pues yo creo que todo esto se acabará para siempre ¿Vosotros qué pensáis de Pedro? Comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse Un beso enorme y chao, chao Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!